Cada año estallan en el mundo unas 200 emergencias entre catástrofes naturales, hambrunas, sequías, conflictos o desplazamientos de población. Son situaciones de caos y violencia que afectan sobre todo a los países más pobres y donde los niños se convierten en las víctimas más vulnerables porque muchos de ellos quedan huérfanos. Los niños están muy vulnerables, no tienen las familias para que los protejan, por lo tanto los captadores, los traficantes de niños tienen un caldo de cultivo maravilloso. Espacios para proteger a los niños durante una emergencia son fundamentales para tratar sus traumas. Muchos dejan de hablar y dormir. Lo más difícil para los psicólogos es combatir el estrés postraumático de niños que están expuestos a una violencia recurrente, como la de los conflictos armados. Si la violencia continúa es mucho más difícil, pero siempre hay maneras de apoyar tanto al niño como a la familia y a su entorno para que busquen esos mecanismos que llamamos de adaptación. Muchas organizaciones humanitarias han sufrido importantes recortes para continuar este tipo de programas con menores. En este momento hay más de 18 millones de menores que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso bajo el amparo de ACNUR en todo el mundo. La falta de financiación y la crisis en cuanto a las contribuciones en los programas de atención a refugiados y desplazados es brutal. La realidad de los niños refugiados que pasan década tras década en un trozo de plástico es uno de los dramas humanitarios de este siglo, de lugares como Sudán del Sur o República Democrática del Congo escapando de combates. Muchos niños empiezan precisamente estas semanas ese viaje de huida incierto a algún campo de refugiados, pero ocurre en silencio, sin cámaras en esos rincones del mundo que hemos olvidado.